y para que tal amigos youtubers aquí su amigo nectose continuando con el gameplay de rocket league estoy ahí otra vez de nuevo con satanás saluda de sataná hola y bueno después de ahora si ha pasado días a recibir así ya pasó días y pues satán se compró su su batimóvil que está ahí y yo tengo un gorrito de bruja que acabo de sacarlo hace poco estuve jugando un rato con satanás antes de grabar y también tengo mi tridente y cositas bueno otras cosas más que hemos ido sacando pero bueno bueno vamos a seguir vamos a seguir dándole juego en línea obviamente y a qué le vamos dobles estándar hoy en los poderes el de poderes vamos a cambiarle el tipo que se llama creo que era rambl no se randa ya vamos a parar listo vamos a encontrar partido este este modo de juego es igualito sólo que la diferencia es que hay poderes y se activan con el botón cuadrado no hay letras era el de tres de verdad no hacemos el juego y pues bueno ahí vamos a ver si se encuentra la partida rápido porque no sé no hace mucho que no hemos jugado también ese modo de juego y pues ya no mira soy nivel 15 tú qué nivel eres seguro eres 50 13 13 y como es que yo soy más nivel por qué todo es juego master o la máquina no me puse a jugar para para aprender bueno entonces vamos a dar vas tú porque yo soy de atrás eh ya dónde es el otro o vas empujas y luego yo salgo y tú te quedas ajajaja ah no no se mamo aunque es con poderes podemos jugar a lo loco si no es lo mismo en realidad no sé uno tiene que siempre defender y para la cosa eh porque vaya el otro mira el otro está más cerca ya me voy para la derecha es el monstruo oh míralo ¿para qué sales? no sale amigo es que yo no soy de esta mano es que yo no soy de esta mano yo me quedo de arqueo yo me quedo de arqueo justo me toco imanta ya ah no mamo con autogol hace cualquiera jajajaja también dos dos máquinas nomás también del lado contrario que abusivo es el poder del batimovil se mamo si así metiera goles cuando jugamos al itch jajajaja ya yo me quedo igual 3 a 3 tú corre, tú corre por el medio la madre que me dice pégame 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 azota ahí está, ya ¡corres por el medio! está madre me hiciste un patadón la madre ahí voy ahí voy Puta ma, ¿qué? ¿Por qué? Nada, no le di Hola, adiós Le quité su gol a la máquina Qué malo Mira, mira, la máquina Sí, voy a meter mi gol Hola, ¿cómo estás? Quítate, mierda Chao Se mamo, Nektor Se mamo Ya, mamo de nuevo, yo voy primero Hater está ahí al forzado Hasta que la mandaron a volar, ahí Y sigo sin darle cuando me viene Mira, mira ese gol, mira ese gol, papá, ni va a hacer nada Gol A ver, a ver, a ver Ah, se mamo Con autogol de la máquina Ah, no, era del otro creo todavía A ver, vamos a ver Creo que fue el... Ahí va la pelotita Le llegó mal, estaba apretándose Le metió todo el... Entonces tú le metiste patada a otro Ahí está, ahí está Sigue allá en el área, allá Sigue, sigue, sigue Hola No, era mío Me hice tele por por gusto Por qué la golpeaste así, pobrecita la pelota No, yo no la volteé Así la volteé Ah, no mames Fue de sin querer queriendo Quería meterle gol Pensé que no la había usado Está mal Qué bien que la jale Oh, oh, oh Bueno Me jaló la pelota Del 12, mamá Tremendo puñetazo Ahí con mano No, penal, penal Metió con mano No Tarjeta roja Como que esperando la pelota Ah, no, se retiró La partida más fácil de nuestras vidas Adiós No, no salió Adiós No, no salió Me dieron una réplica de Worms Ah, sí, justo ya me dieron a mí también Me dieron una bandera del Unreal Tournament Pero roja Bueno Busquemos otra más, a ver Se mamó los poderes Mamá A ver Por mientras esperamos Las tácticas Este mapa es nuevo, ¿no? Este es el que dijiste que se llamaba, ¿cómo? ¿Neotokio? Neotokio Neotokio, está bonito No habíamos jugado en este, por ejemplo Es el único mapa que no había más No habíamos probado eso Y ahora me toca defender Ay, no defendí, como siempre Ya Es mía, es mía Ahora sí me toco el Tapa a pie satanás Aprende a defender Ah, te caes No No, pues me la llevo No No Pajero No Está solo en el aire No puede meter gol Quítate Ay, no le di No 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 llego Ya fue Algo 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 Si no busca Si no busca en un minuto La cortamos Ay, no Se mamó No, pues por qué suerte Gané el partido de verdad A ver, voy A mí se ha llevado Mira, se ha quitado No No Golazo Me voy, me voy Antes de que me vete Voy La conducción de este juego Es buena Tienes harto control Pero a veces Eres medio chueco Bueno, uno es chueco Normalmente Cuando intenta Cuando intenta Frenar Sin querer Quitar la pelota O frenarla Para defender Sobre todo Pero bueno Por mientras Esperamos Ahí Ahorita la cortamos Porque ya no va a buscar Se va a demorar Un año Ah, no llegué Y al que mete Mete golgana Mete golgana Sea quien sea Todo el streaming Todo el video Se pasa ahí Parece que el carro De mete oro Que mete Puro saltito No No Está enfrente De la pelota Bueno, ya va Salgamos al Al otra vez Al menú Al menú Y vamos a buscar Ahí No, 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 la policía Ya me encontró Ahí va a liberar Bueno Ahorita rumble Ya le mandé otra vez Porque ya No encontró partida Me es raro Que no No encuentre Pero bueno Ya Voy a prender mi ventilador Porque no sé Me ha hecho calor Ahorita me Me da pulmonía Eso Ahorita mire mi worm ¿Dónde? Ah, no, ma Se mamó el gusanito Ahí está Ya te vas con ese carro Ah, no Ya te fue Consejo de pro Equipar el azul Ah, ahí se mamó Uniéndote ¿Cómo que uni...? No Estamos en el cual equipo ¿En el rojo? Ándate a la Que estás perdiendo Todavía pa' colma No importa Intentemos hacerlo ganar A ver Si es que se puede La madre No entró conmigo Vamos ¿Quién? Es que Usé ese tornadito Y a veces La cí a la pelota Pero no No se me Se centró Se centró Se centró Todos van a la pelota Y nadie se queda en el Puto Me la agarró Esto con el imán O yo fui No sé Ay, no, 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 no Ay, qué suerte Que se le ha hecho esto No No Está mal Me patearon No, 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 no Ay, yo Caramba Yo estaba adentro No No, salgamos de este juego Este ya está perdido ¿Cuál es el chiste? Nos han metido ahí dentro De ese juego perdido Ya Y ahí ya salí Estoy buscando otra vez Te saliste, ¿no? Sí Ya Es una mariconada Lo que pasó ahí No Ahí está Ya encontró Espero que sea otro Y no el mismo Imagínate Se mamaron Te juro que es el mismo No, digo Es el mismo Puta madre No, sale este partido De miércoles Se mamó No Ya, yo digo que jugamos Otro método Otro modo, ya Vamos a jugar El modo día nevado Que es el que Otro que me gustó mucho Que es tipo hockey O sea, es con el disco de hockey Es exactamente igual Hay el arco Y todo Y ya Vamos a ver si hay gente jugando No tengo idea Dice que hay 943 en la lista de partidos Me imagino que sí Debe Debe haber gente para entrar ¿No? Como que dice No, todos están Ocupados Jugando Ahí entra Pero bueno Mientras esperamos Daré vueltita La madre Ya puede Busca partida Rápido 3, 2, 1 Sarpy Ya, ahora sí Espero que no nos metan Entre un partido Por favor Ahí está Ya Todos de cero ¿Cómo se juega esto? Igualito que el fútbol Solo que golpea el disco Igual alguien se tiene que quedar Hasta que el disco Fue duro Como piedra Acá Y para moverlo Es más difícil O sea Parece que flotara ¿No? Pero O sea Se siente que es más pesado La madre Todavía subió No le di Vamos a golpear la galleta Aureo Ahí está Vamos a golpear la galleta Aureo Gírala Lámela Y mete Y mete Y mete Te da Morre la gente Ah, se mamó Se mamó Ay, shit Ahí está Ahí está Llamó 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 Se mamó Llamó No, esto está bien No, mierda La putación No, joder Ya estaba mierda Mierda Esa cosa Ah, oh Me hicieron volar Se mamó Ay, yo voy Yo voy Yo voy Dale, quito No llegué Ah, pinche Aureo Del miércoles No, sácalo No, tamale Llamamos 1-0 Ya en contra Pa colmo Si fuera nuestra golea Sería otra cosa El pinche Aureo Nos metieron Pinche Aureo Sin crema Pa colmo Sin crema Ahí Son la parte De la tapita No Se mamó Mira el otro AFK Ahí Ahí no puede No puede Satanás Pero Ya la estoy Botando Para el otro Lado Y tú Que le vas Detrás Yo Ya la estaba Dirigiendo Ah Dirigiendo ¿A dónde? A nuestro arco Como siempre No, me iba a sacar Y tú le golpeaste ¿Qué? Oye, ya la saqué Yo Si estaba Por detrás De la 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 Voy a correr Tú Que está Cerca Puta Madre La Tuya Tuya La Madre Al volumen De acá La Pesa Tan 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 Madre Parece Turo Pe Ah Que me empujan Mi compañero Y los otros Idiotas Golazo Golazo No ¿Por qué? Me la quito Justo Ahí Joder Y no Le doy Como Siempre Ya Sea Pelota Ya Sea Disco Nunca Le doy Maldita Sea No Oh Ah Pues No Eso Vendrá Uff Buena salvada Buena salvada Uff Buena salvada Uff Buena salvada Uff Buena salvada Uff Uff Se lo volaron Se te volaron Satanás Nooo Ahí está tu oreo Uy ¿Qué fue? Se me lajea el juego ¿Qué fue? Estaba con laje Se me salió desconectándose Ay No No Uff Suerte Sí No 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 Pa' que salte No Pa' que salte La votó No 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 ¡No! Temos que meter un gol, vamos, atendada es tuya ¡Céntrala! ¡Oh, me la levantó! ¡Ah, madre! ¡Ay! ¡Miércoles! ¡No! ¡Se te volaron de nuevo! ¡Ah, disco de shit! ¡No! ¡Qué suerte! ¡No, no, 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 no! ¡30 segundos! ¡Ya valimos, verga! ¡Ay, no! Están que atacan a cada rato ¡Ah! Un ojo al empate ¡Oh, joder! ¡Ya, tuyo, 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 tuyo! ¡No, mierda, soy! ¡Ahí! Lo choqué a mi compañero para que justo ahí lo golpee Suavecito todavía lo golpee, si hubiera sido fuerte hubiera sido mejor todavía ¡Ahí, pum, miércoles! ¡La desvíe con ese choque que le di! ¡Ya! ¡Ota, mantengamos ahí para que sea... ...me te gol gana! ¡Manténla! ¡Bien! ¡No! ¡Ota, ganamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manténla en el aire! ¡No sé cómo, pero manténla en el aire! ¡Oh! ¡Tremenda gol! ¡Tremenda gol! ¡Entra! ¡No! ¡Uta madre! ¡No llegué! ¡Maldición! ¡Está muy lejos! ¡Ya, ahora sí, ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡La tiene él, la tiene él! Por suerte no estuvo ahí ¡Lígale, lígale, lígale! ¡Con el centro del azul, con el centro del azul! ¡Mío! ¡Toma! ¡Bien, miércoles! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué bonito es ganar así! ¡Y con ese gol! ¡Mirá ese golazo recentrado de los azules! ¡Gracias, azules! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Las chagallizadores! ¡Ah, bueno! ¡Laranja ganó! ¡La izquierda y la derecha! ¡Me salió el golazo! ¡Yo, yo, yo! ¡Me voy! ¡Me necesitan en mi planeta! ¡Yo! ¡Me bugué! ¡Me quedé! ¡Me bugué! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron paloma! ¡Te han adivinado! ¿Qué vas a querer de Perú? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Rocket League. Bueno, si desean más, obviamente, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Ah, otra cosa, es que Satanás va a grabar también en su canal este juego, así que pásense por su canal, por si desean, ¿no? Si no, pues GG, Picasso. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!